Amigos de High Sports y de la red de Tampico, estamos con el legendario Ice Killer y con el nuevo valor, el Yeloco. Ice Killer, una gran lucha aquí en Tampico. ¿Qué impresiones tienes? La arena ídolos del ring y de la lucha que tuvieron. No, pues la gente es conocedora de lucha libre, lo vimos ahorita. Afortunadamente mis parejas, El Espectro y mi hermano Muerte II y con los locales de aquí, que fuera aquí en Lúmino, Empaterca y Sádico. Empaterca y Sádico, muy buenos elementos también. Tienen mucho potencial, van empezando y todo. Tan así que en un descuido de nosotros, nos ganaron la lucha. Pero como vieron, fue una lucha de poder a poder, en la cual, muy buena lucha y creo que la gente se fue con buen soporte. Yeloco, ¿qué te pareció la lucha, tu desenvolvimiento? Se ve que tienes, a pesar de ser muy joven, ya tienes algunas tablas para poder subir al ring. Sí, sí, aquí la gente nos recibió muy bien. Para ser mi primera vez aquí en Tampico, me recibí muy bien. Ok, ¿qué tal el calorcito de Tampico? ¿Qué tal la gente? ¿Qué les ha parecido? No, no, muy bien. Sí, no, anteriormente, no, fue mucho tiempo, desde que era yo canalla. Después con triple A seguido andábamos aquí en Tampico, en Tampico, en Tampico, todo alrededor. Y este, no, sí, yo, 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 ya, ya, ya conozco el calorcito de aquí, que no lo conocía. Era mi Yeloco, mi Jeloco, mi Jeloco, que hicieron la sembrana conmigo para todos los lados. Y en el camino me decían papá, me decían, vengo, sub, 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 pero ahora sí, sub, más en el gimnasio, no se siente. La pregunta que hacías hace rato sobre el Yeloco, todo es cuestión de entrenamiento, no soltar el gimnasio. Yo a él le pido calificaciones, si me entrega calificaciones, yo lo llevo al gimnasio, porque el señor Luchato, por eso es de buenas tardes, y lo subo a bien a Luchato. Pero empieza a reprobar y lo vas a bajar. Sí, 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 si llega a reprobar, se acaba la lucha libre. Ok, qué loco, la cuestión de la lucha libre, ¿cómo surgió? Obviamente de ver a tu papá luchando, pero ¿cómo fue que te animaste a impulsionar? Pues la verdad a mí yo, se podría decir que yo me inspiré en mi papá, aparte, a mí no, me enojaba mucho cuando le pegaban los rivales, y por eso ahora estoy arriba de él, para poder ayudarlo, para poder apoyarlo. Muy bien, próximas fechas, ¿eh, Skiller, para ustedes? Bueno, sí, mira, el domingo vamos al centro cívico de la Nueva Granada, o sea, tenemos fechas en el Estado de México, aquí pues nos presentamos hoy, ahorita me dijo el formato que quería platicar con nosotros, a ver si... ¿Le gustó el trabajo? Sí, le gustó el trabajo también, y creo que a la gente también. Ahora, la gente se metió mucho con ustedes, chilangos y que no sé qué, ¿qué se parece? Yo soy de Canadá, yo soy de Canadá, yo ya aprendí el español, pero... Pero son de sangre canadiense, la hoja de Macri, ¿cómo no? Bueno, amigos, un saludo para nuestros amigos de HiSports y de la red A, antes, sus redes sociales, ¿dónde nos podemos encontrar para contrataciones? A mí me encuentran en el Face como Jan Mar. Jan Mar, Jan como el... J-J-H-A-L Ah, ok, ok, ok. Mark. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Las Facebook? No, más allá. ¿Esté el señor Ice Killer? Igual como Juan Carlos Varela, mi cuenta es el Ice Killer. Ok. Y en promociones de hielo, porque igual de repente hacemos con si hubiera sido así, y ahí estamos. También de promotores. Muy bien, muy bien. Aquí dos grandes exponentes de la lucha libre mexicana, una leyenda como el señor Ice Killer, antes el canalla, y aquí está el nuevo valor, la próxima gran figura de la lucha mexicana, el hielo. Un saludo, compañeros, para High Sports. Un saludo para todos los High Sports y para la red. Un saludo a los amigos de hoy, siempre Ice Killer, y recuerden, digan buenas cosas. No importa el que sea, canicas, tronco, lo que sea, que sea lo que sea, básquetbol, voleibol, pero, hagan de favor. Un saludo para mis amigos de High Sports y los de las redes sociales. Nada más les recuerdo, no dejen de ser bien. Listo, muy bien.